qué tal estás seas bienvenido aquí a mi canal de bebota perfumística y más mi nombre es carla si no me conoces y estás por aquí por primera vez pues aquí nos gusta hablar de perfumes y otras cositas y bueno el día de hoy les traigo un videíto de perfumes que se han unido a mi colección les voy a mostrar tres uno de la casa de chanel uno de la casa de dior y uno de la casa de lancome les cuento que ya tenía hecho este vídeo pero pues me pasó un accidente con ese vídeo y lo he perdido entonces ya no les puedo hacer el abriendo perfume simplemente les voy a contar que estos perfumes se han unido a mi colección y bueno la primera fragancia que les quiero mostrar es el joe de dior la versión intensa esta fragancia pues bueno viene así en su cajita blanca muy sencilla y pues su botellita es esta y vamos a ver lo que nos interesa que es el olor les voy leyendo sus sus notas igual era que sus notas esto nos dice que es esto lleva neroli bergamota jazmín rosa vainilla almizcle sándalo y la haba tonka y bueno chicos y chicas también esta fragancia me enamoró me gustó mucho es una fragancia que si se siente un poco almizclada dulce cita por eso que le da la nota de la haba tonka y se siente aquí unas rosas unas rosas frescas muy bellas ya sabemos que en estas fragancias normalmente la de dior cuando llevan unas rosas pues hace aromas bonitos a mí por momentos me llegara a imaginar como en el miss dior pero bueno esto ya se tira un poco más de la onda más dulzona más almizclera y un poco más intensa es una fragancia muy bonita la verdad es que solamente la he usado alguna una vez y me recibí cumplidos muy buenos con esta fragancia me aguanto bastante en piel vamos a seguirla probando me gusta me gusta vamos a seguir aprobando para que yo les pueda dar ya una opinión más amplia sobre esta fragancia yo el agua de perfume intenso la siguiente fragancia que también estuve comprando es esta de idol de lancome y bueno esta también es un en su versión intensa porque a mí lo que es la versión normal no pega muy bien conmigo se me va muy rápido el aroma es un aroma bonito pero no me dura entonces en la versión intensa este me decidí a comprarla y aparte que pues su botella miren chicos y chicas es así en un color oro dorado o rosa palo de rosa no sé cómo le llamen este color así doradito en la parte de enfrente pues es esto y es su botella muy delgada pareciera un teléfono verdad y bueno esto vamos a aplicarlo por acá esta sí que es así me gusta más que la otra este le voy a leer sus notitas esto nos dice que lleva naranja amarga mandarina rosa turca yasmín egipcio zambac almizcle acacia pachuli madera de cachemir vainilla de madagascar cedro y sándalo y bueno sí chicos y chicas esto para mí son unas notas de rosas florales la rosa con el yasmín con esas notas amaderadas está bien hacer una fragancia un poco más intensa la otra son rosas más frescas aquí se siente la rosa también fresca pero con esos toques amaderados para chulosos más una fragancia un poco más intensa así como lo dice su nombre esta también tuve oportunidad solamente de probarla una vez y me aguantó unas seis horitas no está mal no está mal vamos también a seguirla probando la siguiente fragancia y como última les estoy hablando de gabriel chanel pero este es la esencia este perfume pues a mí también la versión gabriel no me dura no es una fragancia fea pero pues por el precio que tienen los chanel pues tampoco quiero estar gastando en perfumes que no duren entonces me ha agarrado una botellita de 50 mililitros que es esta miren qué bonita está su botella y perdón esto nos menciona que lleva cítricos durazno frutas rojas este lleva nardos y lan y lan jazmín flor de azar de naranjo coco vainilla y sándalo y bueno está nada mal es para llegar unas cuantas veces la verdad es que es una fragancia que el encuentro elegante fácil de poner a fruta dita un aroma muy bonito está así me gustó me gustó mucho es por eso que me sirvi por esta de gabriel les sens no es una fragancia avasalladora donde huelas a metros pero la vez que la spraye así en la muñeca así me aguantó me aguantó también unas cinco horas y pues bueno para hacer un chanel que yo no tengo suerte con los chaneles está muy bien estoy hablando de gabriel les sens aquí se siente también un toque un poco verdoso citó con estos nardos destaca que un poco el nardo los duraznos también se los siento el coco y la vainilla la verdad es que todavía no se los he logrado sentir pero lo que es los nardos los jazmines y mezclados con ese duraznito está bonita elegante cuando también no sepas qué ponerte a lo mejor te vas a un restaurante al trabajo lo que sea esta fragancia va perfecto y bueno chicos y chicas voy a estar probando estas fragancias para ver qué tal evolucionan ahora que ya se nos viene los calorcitos yo creo que el yo lo vamos a dejar para un clima el yo y el otro de idol un clima un poco más fresco porque si se me hacen fragancias más más intensas que para lo que es el verano y el gabriel si lo encuentro ponible en todas las estaciones del año y bueno chicos y chicas sin más me despido que estés muy bien que dios te bendiga no olvides suscribirte déjame un comentario tocará la campanita para que te avise cuando yo suba nuevos vídeos y sin más que dios te bendiga que estés muy bien chao chao